Los saludos de Buenos Aires, Argentina, Sandra González. El objeto de estudio del presente escrito consiste en la vinculación de las trayectorias en el espacio de las curvas notables con conceptos arquitectónicos y texturales. Se consideran las curvas hipotrocoide y epitrocoide a partir de las posibilidades que brinda el espirógrafo. Por las relaciones de analogía que propicia la referencialidad de diseños de la arquitectura para la conformación de texturas. Se tiene en cuenta el diseño de la geometría de la cúpula del Louvre Abu Dhabi, que fue concebida por Atelier Jean-Gault. El diseño de la cúpula de 180 metros de diámetro está conformado por un entramado de 8 capas con forma de estrellas. Cada una de las capas tiene distinto tamaño y a través de su disposición transfiere las propiedades del movimiento giratorio como transductor de una textura compleja en donde se percibe la aleatoriedad. La trama geométrica de la cúpula crea un efecto de lluvia de luz que se modifica con las trayectorias del sol a lo largo del año. La organización del discurso debe de la textura musical holofónica desarrollada por Panayotis Coporas. El compositor expresa que la considera como la siguiente etapa de colusión de la textura musical, continuando con los paradigmas de monofonía, polifonía y homofonía. Así también, aclara que la textura musical holofónica no está relacionada con la holofonía como referencia acústica de la holografía. Explica que el oyente se centra en la síntesis de las corrientes de sonido en capas simultáneas y su morfopoiesis en el transcurso del tiempo. Para la composición de la obra electroacústica cuadrafónica Trocos, se emplean como procedimientos constructivos formal del espacio sonoro, textural y espacial, las relaciones entre parámetros de las cubas hipotrocoide y epitrocoide que genera el espilógrafo. La transferencia de los conceptos empleados en los diseños de la cúpula del Museo de Luz y Abu Dhabi organiza la textura de la obra. Se parte de las investigaciones, realizadas por Pablo Zeta, sobre las aplicaciones musicales de las curvas notables en dos dimensiones y las trayectorias a partir de las cuales se realiza la localización espacial de las fuentes sonoras virtuales. El compositor e investigador expresa que desarrolla programas didácticos en el entorno Pure Data Extending, con el empleo de la librería Shant, que favorece la generación de trayectorias espaciales y su aplicación en la composición. La tipología que propone su artículo Cintia Cristián articula las producciones artísticas que vinculan lo visual y lo sonoro. Se tomará como herramienta conceptual para analizar el vínculo entre la arquitectura y la música electroacústica a través de los fenómenos de migraciones o convergencia. La espacialidad del sonido se planteará a partir del enfoque analítico propuesto por Barry Kendall en 2010. Para describir los cambios en las características espaciales, Kendall distingue cuatro expresiones vinculadas a la palabra fuente. Señal fuente es la señal acústica o una representación de la misma. Fuente conceptual es el objeto que el oyente identifica como fuente y origina la señal fuente. Imagen fuente es la fuente con los atributos espaciales. Fuente es el esquema espacial del oyente. Favorecieron el análisis de la cualidad espacial del sonido los aportes desarrollados por el investigador y compositor Pablo Edilicia. Este abordaje permite la interpretación y el estudio de la transformación del material sonoro y la perturbación de los esquemas espaciales. En la entrevista realizada por la revista El Correo de la Unesco, el compositor e ingeniero Ian Isenakis comentan en relación a la creación del pabellón Phillips que se basó en conceptos provenientes de la composición de música para orquesta. Así también que su búsqueda de continua modificación y transformación de los espacios partían del desplazamiento de una recta, obteniendo paraboloides hiperbólicas en la arquitectura y una masa de glisandria en la música. El compositor John Chauly, en su obra de percústica Turenas, emplea las figuras de Isayu para diseñar las trayectorias que realizan las fuentes sonoras. A través de los recorridos en el espacio, el oyente percibe un envolvimiento a partir de las fuentes que lo rodean. Pablo Zeta, en su obra Interiores, compuesta para flauta, oboe, saxo, terenete bajo y piano, con procesamiento de sonido en tiempo real, diseña herramientas para controlar los movimientos complejos de las fuentes virtuales con precisión y desarrollar la espacialidad de la rectura. Define la ubicación de las fuentes sonoras a través de complejos geométricos que se conforman a partir de la cantidad de emisores involucrados. Se considera pertinente considerar esta obra para medios mixtos como un antecedente de la implementación de las curvas notables en la composición. El término trocoide viene de la raíz griega trocos, que significa rueda, y se utiliza para referirse a una hipotrocoide o una epitrocoide. La trocoide es una curva del plano que es trazada por un punto vinculado a una circunferencia que rueda tangencialmente sin deslizarse sobre otra curva. Dichas trocoides son los tipos de curvas creadas por el espirógrafo, que utiliza discos dentados y anillos para evitar desplazamientos. Cuando dos círculos tangentes tienen sus centros en el mismo lado de la línea tangente común y un círculo permanece fijo mientras el otro rueda sin deslizarse, se traza una hipotrocoide en cualquier punto del diámetro o el diámetro extendido del círculo rodante. Es decir, que es la ubicación de un punto P en un círculo que gine del interior de un círculo fijo. Por el contrario, si los dos círculos tangentes tienen sus centros en lados opuestos, se traza una epitrocoide, por lo tanto, es el lugar de un punto P en un círculo que rueda alrededor del exterior de un círculo fijo. Para componer la obra electroacústica para la cuagrafonía trocos, se emplea el objeto de Piurda este espirógrafo, creado por el investigador Pablo Zeta. Pichopach brinda la posibilidad de generar trayectorias a partir de las curvas epitrocoides y epitrocoides, cuyas relaciones entre los parámetros crean curvas cerradas, en las cuales el fin coincide con el principio. A dicho Patch, se le incorpora el objeto writeSav, para almacenar en un archivo IVE el procesamiento realizado para la creación del nombre. Este objeto espirógrafo brinda la posibilidad de crear varias instancias de las curvas epitrocoides y epitrocoides, con la finalidad de generar texturas musicales a partir de las trayectorias espaciales para diversas fuentes sonoras. Posee un panel en el cual es posible determinar R, radio de la circunferencia mayor. R, radio del círculo que gira en el interior de la circunferencia de mayor tamaño. D, distancia entre el punto que traza la curva y el centro del círculo. La amplitud del gráfico, la frecuencia de barrido de la curva y especificar las situaciones para generar las curvas hipotrocoides o epitrocoides. Se detallan las ecuaciones paramétricas que definen la resultante de las curvas hipotrocoides y epitrocoides, en donde se consideran las relaciones entre los radios y la distancia. Es importante recordar que N es igual a R sobre R, es un número entero. Por lo tanto, las curvas que generan a través del punto P se cierran al finalizar la vuelta y es posible observar que tiene N cúspides, así también que diferentes pares R y R tienen la posibilidad de generar la misma curva. A partir de la razón que definen R sobre R y la transformación que se realiza modificando D o la suma de los tres parámetros R más R más D, se determinan los siguientes aspectos y parámetros para componer la otra. Duración de cada sección y episodio, densidad de la textura, espacio sonoro y trayectorias espaciales. Para establecer el tiempo de la sección, dicho cociente se considera en minutos y en segundos para el tiempo de cada episodio. Para delimitar la cantidad de capas que conformarán cada textura, se tiene en cuenta el valor resultante de la relación entre los radios. Así también, se reflexiona a partir del concepto de las ocho capas empleadas en la cúpula del museo del Luff de Abu Dhabi. Si bien no se realiza una transferencia del diseño, se favorece una transducción conceptual a partir de las curvas que genera el espirógrafo, relacionándola con la textura holofónica conformada por capas simultáneas. En cuanto al espacio sonoro, se crea el banco de timbres para la capa exterior que conforman las cubas epitrocoides a partir de sonoridades complejas y no tónicas de la flauta contrabajo. Para la capa interior modelada por las cubas hipotrocoides a través de sonidos tónicos, se emplean los ataques de las doce placas a partir del registro grave de la marimba de chonta. Cada placa se vincula a las posibilidades que ofrecen los parámetros de R, R y D en el patch del espirógrafo, a través del número de placa y celda del patch. Se consideran doce bandas conformadas por cuatro pins, canales de frecuencia. Cada bin es aproximadamente de 344 Hz. Se toma el bloc de análisis 64 que emplea el software PewData para considerar frecuencias grandes. El cociente definido por R sobre R especifica las bandas de frecuencias que se deben relacionar para crear el timbre y se lleva a cabo a través del software Spear. Cabe destacar que cuando D es igual a R, estamos en presencia de los casos particulares y las curvas se denominan hipocicloides. Es posible determinar las curvas astroide y larentoide. Así también si R es dos veces mayor que R, se obtendrá una elipse. En este caso, R sobre R es igual a dos. Cuando R es igual a dos R, se obtiene una hipocicloide recta. Posee dos cúspides y se obtiene al hacer rodar un círculo de doble radio que se produce, que se reduce, perdón, a un segmento. El mecanismo se utiliza para transformar un movimiento circular en un movimiento rectilíneo sin usualidad, al igual que en elipse, R sobre R es igual a dos. A través del objeto de PewDent espilógrafo, se obtiene variando la D del elipse de D8 a D4 para obtener la recta. Otro caso especial es la hipocicloide de dos cúspides, en donde N es igual a dos, llamada nefróide. Para favorecer la percepción de la localización espacial de las trayectorias que realizan las curvas y conforman la textura musical, se emplean tomas de ataques generados por el instrumento marimba de chonta y flauta con trabajo. Transformación granular procesada con el software Outglass, y en algunos casos por cuestiones musicales, sonoridades continuantes. En la segunda sección, para crear la capa interna con las trayectorias de las curvas hipotrocoide, se emplea la transformación granular y determina la duración de cada grano, el parámetro D. La forma de la obra está determinada por las dos capas externas que se originan a partir de las trayectorias de las curvas hipotrocoides y definen dos secciones, nefroide, densidad de la textura, R sobre R es igual a dos capas, y la curva de cuatro cúspides, densidad de la textura, R sobre R es igual a cuatro capas. Cada relación establece la cantidad de capas de la textura externa o fórmica. Las dos secciones se articulan a través de un nexo que discurse empleando los casos particulares de la hipocicloide acortada elipse y de la hipocicloide recta. Diámetro del círculo de radio R, densidad de la textura, R sobre R es igual a dos capas, por imbricación con el final de la primera sección y el comienzo de la segunda. Las capas internas de la textura o fórmica están definidas por los recorridos que establecen las curvas hipotrocoides. En la primera sección se seleccionaron las curvas astroide, densidad de la textura, R sobre R es igual a cuatro capas, y sus transformaciones a través del parámetro D, En la segunda sección, para determinar las capas internas de la textura, se destacaron las trayectorias que originan la curva Rhoes de doce cúspides y sus transformaciones en los recorridos a partir de la variación del parámetro D. Se detalla la duración de las secciones que conforman la obra. A partir de las posibilidades técnicas y musicales que brinde el objeto espilógrafo creado por Pablo Zeta, para generar varias trayectorias espaciales combinando las curvas hipotrocoides y epitrocoides, se representan las texturas musicales espacializadas que organizan la obra hipotrística. Eleonor Farrington explica la posibilidad de realizar transiciones suaves entre patrones de curvas cuando las posiciones de la mano y del punto P en el espilógrafo son las mismas y cuando los vectores de velocidad del punto tienen la misma velocidad. La textura conformada con las curvas nefroide y el diámon angustim desarrollan este concepto. La textura conformada con los vectores de la mano y del punto P Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video